Pocoyo ha reinventado el concepto de animación, un personaje que vio la luz en el año 2005 y que actualmente supone un fenómeno sociocultural en todo el mundo. Pero, ¿qué hay detrás de este pequeño aventurero? Primero los guionistas envían una premisa con el episodio. En este guión yo hago algunos apuntes en papel y me hago un pequeño storyboard directamente en Flash, que es lo que nos va a permitir luego hacer el animatic, que es el guión en imágenes y en línea de tiempo para que se vean todos los planos. Y este es el punto de partida y una vez que está resuelto el guión y aprobado, pues ya continúa su proceso. Ya va a animación, ya va a preproducción y se pone en marcha el episodio como tal. Nuestro trabajo consiste más bien, o sea, entra nuestro trabajo en el momento en el que se ha terminado el diseño y finaliza para pasárselo al departamento de animación. Lo que hacemos es hacer el dibujo, hacer un volumen, dotarle de huesos, meterle un sistema de movimiento y asignar esos huesos a la piel para poderla deformar y que tenga sus plenes. Nos encargamos de entregar lo que se dice la marioneta, de modelar ese diseño que nos han pasado. Lo convertimos en volumen, lo tejemos, como bien dice, con puntos y líneas y planos. Nosotros básicamente lo que hacemos es, fren a fren, nosotros vamos moviendo, situando los brazos, cambiando la mano, cambiando la cabeza, vamos rotando, moviendo. Una vez que nosotros terminamos la tarea, eso va a render. Y render consiste más o menos en sacar una foto. Una foto de esta imagen tridimensional que no tiene luces, que no tiene nada. Tenemos que hacer una foto de esto y eso es el proceso de render. Lo primero que me mandan es un animatic. Y entonces sobre el animatic y el guión del capítulo, pues ya se nos van ocurriendo qué tipo de música podemos utilizar, qué tipo de bromas musicales, qué tipo de efectos podemos poner. Entonces viene el animatic en tiempos y aparte de poner las músicas incidentales, que son las típicas que subrayan expresiones de los personajes, pues vamos trabajando sobre las bromas musicales, los capí, o sea, los pequeños gags que pueda tener. Yo busco un sonido que se parezca a lo que se me ha ocurrido mentalmente y con el piano pues casi que lo utilizo más sano que un poco directamente. Lo utilizo más como para trasladar lo que se me ha ocurrido en la cabeza. El éxito de Pocoyo se traduce en cifras. Tan solo en España ha generado unas ventas por encima de 45 millones de euros. El famoso niño con pijama azul se ha convertido en una marca de entretenimiento que a día de hoy traspasa fronteras. ¡Suscríbete al canal!